¡Suscríbete al canal! Toda persona tiene derecho a buscar asilo, disfrutar de él en cualquier país. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Todos los artículos violados por la dictadura militar, durante la última dictadura militar, estamos militando con otros compañeros y compañeras, hijos e hijas de exiliados. Estos artículos como demostración de la violación de los derechos humanos durante la dictadura, porque hay gente que no quiere tomar este reclamo. Cuando en la Argentina hubo claramente un exilio sistemático, una violación de los derechos humanos respecto de esto, así que como la lucha no la toman unos, la toma el que quiere lucharla. No, no tiene por qué todo el mundo hacerse cargo de todas las luchas, pero donde le esté nos hacemos cargo nosotros. Estoy acá con... ¿Vieron que yo decía Silvina? Silvina hermosa... ¿Cuántos años tenés? ¿Sí? Hasta hoy 47. Tienes que 47. Es una compañera hija, hija del exilio. Estuvo exiliada en el Ecuador, pero nos va a contar ella cuál es la historia que nos trae. Y tengo muchas preguntas divertidas, picantes para ella, que vamos a ir charlando el día de hoy. ¿Cómo estás, Silvina? Hola, buenas tardes, Emi. Gracias por la invitación. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, bueno. Silvina, ¿naciste acá en Argentina? Nací en la Argentina, sí. ¿Adió? Convulsionada. Convulsionada, el 74. Agosto del 74. Agosto del 74. Sí. Yo agosto del 73. Estamos pegaditos. Ahí. Este... ¿Tu viejo en el Posadas laburaba, en el Hospital Posadas, ahí en Zona Oeste? Así es. Mi viejo trabajaba en un hospital renovado en el 73. Claro. Que venía como una nueva etapa de acercar el hospital a la gente, ¿no? Porque la gente del barrio pasaba por el hospital y no se animaba a entrar, por más que padeciera. Entonces, en un nuevo concepto del hospital de llevar la salud pública, como justamente pública, a la gente, al barrio, y a que pudiera haber prevención y con una mirada sanitaria absolutamente renovada, se hace en el hospital, bueno, una serie de ingresos de personal. Mi viejo era, bueno, trabajar en el laboratorio. Entonces, nada, con esta impronta, ¿no? Bueno, de empezar a incluir a gente que ni siquiera se pensaba como sujeto de derecho a una cuestión de salubridad. Claro. Bueno, empecé a trabajar ahí, en el 73, entiendo, y bueno, no mucha gente sabe, nosotros siempre lo comentamos, que el 24 de marzo fue el golpe de estado del 76, acá en la Argentina. El 28 de marzo, en el hospital, fueron los militares, y sitiaron el hospital hasta con tanques de guerra. Ah, mierda. Y se llevaron más de 50 personas. Es un periodo grande, es un periodo imponente, el hospital Posada, para quien no conoce acceso este, mano derecha, hospital Posada, ahora hay todo un cacho grande nuevo que es nuestro, que lo hicimos nosotros con Cristina, pero es un hospital soviético, gigante, lleno de... Es un hospital que tenía el criterio, cuando se construyó, tenía el criterio de ser un hospital sentinela, o sea, que vos pudieras estar en el Chaco, en el Sur, en Rosario, en Córdoba, donde vos necesitaras, y pudieras venir a ese hospital a hacer una interconsulta, a tener médicos especializados, poderte hacer estudios, etcétera, ¿no? Ese era el concepto cuando lo construyeron, ¿no? Lo construyó... Juan Perón. Exactamente. Y la fundación Evita Perón. Juan Perón. ¿Y se fueron? ¿Cómo se fue ese inter... ¿Te acordás? O sea, ¿sabés cómo fue que se... Yo tenía dos años. Te fuiste a Ecuador. Yo tenía dos años, y tenía un hermano que estaba en la panza de mi madre, de siete meses, cinco meses, y él, justamente cuando entraron al hospital, también entraron a mi casa, a mi domicilio particular. Ah, bueno, de visita. Sí, 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 todo muy organizado, sí. Entraron de visita, y también se llevaron algunas cositas, porque se ve que les gustaba hacer algunas cosas de hurtos, etcétera. Sí. Pero más allá de eso, dejaron a una vecina que les dijo, por favor, la señora está embarazada, la dejaron con un culatazo en las escaleras de casa, y bueno, nada, nosotros... La vecina, lastimada, también. La vecina, lastimada, también, sí. ¿Por qué, bueno? Claro, se le ocurrió decir que mi madre estaba embarazada, que la trataran bien, ¿no? Como una cuestión medio humanitaria, pobre, la ligó también. Pero fue la excepción de estar andando a la telenovela, por eso nadie miró para afuera, o sea, salió, ¿qué pasó? Una excepción, pero bueno, justamente por eso cobró también, ¿no? Esa es la parte triste, no solamente los 30.000, sino un montón de gente que también fue dañada, lastimada. Bueno, pero volvieron a casa y se bajaron, o miren, ¿qué pasó? Bueno, en marzo, nosotros hasta agosto, no, nos bajamos, nos bajamos en agosto, a partir de que hubo compañeros que, bueno, que ayudaron a mis padres a buscar algún lugar a donde irse, ¿no? Como, bueno... Sí, ¿cómo mierda nos vamos acá? Sí, 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 hay que esperar, hay que buscar... No, era fácil, no teníamos... El tiempo corra en contra, ¿no? Éramos trabajadores, digamos, mis padres eran trabajadores, no tenían demasiado recurso para poder seguir a ningún lado. ¿Militaba tu viejo o eras un laboratorio? Mi viejo trabajaba en ATE, era sindicalista de ATE, y bueno, nada, en un momento... ¿Qué es suficiente? Claro, en un momento ya, digamos, cuando... A ver, los 50 clientes del Posadas tenían la lista, ¿sabes algo de esa historia? De que, ¿cómo se levantó esa lista? Sí, 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 tenemos otra historia. En el 73 se hace... Había un grupo de personas en el Hospital Posadas que no estaban muy contentos con esta nueva apertura del hospital, entonces se hace como una comuna, estoy sintetizándolo un poco, ¿no? Sí, sí, por favor. Y entonces se toma la dirección del hospital para poder hacer esta nueva impronta. Esa gente que se... lastimada, digamos, que se va, descontenta por esta nueva... Administración, digamos. Administración, se va al Ministerio de... Se va al Ministerio de... Me sale de Obras Públicas, pero no es de Obras Públicas. Sí, correcto, sí, sería de Desarrollo Social, ¿no? De Salud Pública, y hace unos lindos listados de quienes estaban vinculados a este nuevo enfoque, ¿no? Buchones. Nosotros, después con los años, fuimos al archivo, vos sabés que en la DIPBA... Sí. Hay un archivo donde están todos los informes de la inteligencia de aquellos años, y bueno, ahí está nombre, apellido, cuál era la actividad que realizaba, dónde trabajaba, quién era la familia, etc. ¿Lo pudiste leer eso? Sí, 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 lo pude leer. ¿Es divertido? Que a veces... Es divertido porque tiene información un poco ficcionada. O sea, mi padre militaba y era sindicalista de arte, entonces no es que estaba oculto haciendo nada. O sea, era un sindicalista... Claro, era un gestón, era un tipo que estaba fácil de ubicar. Exactamente, y entonces, bueno, pareció que estaba en la Cuarta Internacional, cosa que nada... Nada de onda. Me parecía que como que estaba diferente a lo que era la realidad, pero más allá de eso, con eso se pudo comprobar que hubo un plan sistemático, y además hay una lista donde está nombre, apellido, no solamente de mi padre, sino de un montón de otros compañeros y compañeras, donde al lado hay una letra que marca si está en libertad, detenido, desaparecido, ¿no? Entonces esa es la parte más triste, digamos, porque vos sabés que en el Hospital Posadas, dentro del hospital, hubo un centro clandestino. Que se llama El Chalet, que era un chalet donde se organizaban los asados en esta apertura, con la villa, se organizaban torneos de fútbol para integrar a la gente, se organizaban los asados para que pudieran conocer a los médicos y les perdieran también el miedo. Cuando viene el golpe, en ese lugar donde supuestamente tenía que habitar el director del hospital, se hizo un centro clandestino de detención, que hay una sobreviviente que se llama Gladys Cuervo, que vivió su vida para, digo, ahí ya está el día de hoy que brindó testimonio, y gracias a su reconstrucción se pudo saber que allí funciona este centro clandestino. No tenía ni idea de esa... ¿Hay algo recuperado ahí? ¿O quedó...? Bueno, mi historia de recuperación personal de esta historia empieza cuando el chalet se nombra un centro de memoria. Entonces se me ocurre visitar y de pronto empiezo a ver en las paredes que está la historia de mi familia. Entonces ahí fue como, uh, acá pasó algo heavy, ¿no? Claro. ¿Sabes? Hablando de eso, de recuperar lugares que... Me vino a la memoria la casa de Vicky Walsh en Floresta, que no... Es una casa abandonada, es un paredón con publicidad. Sí. Son esos lugares que no podemos dejar pasar. Y cuánto trabajo nos hace falta todavía, ¿no? No, olvídate, muchísimo. Sí. Bueno, nos vamos a Ecuador. Bueno, muy bien. Nos vamos a Ecuador. ¿Vos tú dos años o tres? ¿Ya tenías tres? No, tenía dos años. Dos años cuando me voy. Dos años exactos. Ajá. Y mi hermano cuatro meses. Claro, chica. Ah, ¿eres argentino? ¿Cómo se llama? Mi hermano, Ernesto. Ernesto, ah. Este, nace acá en la Argentina antes de irnos. ¿Por qué se llama Ernesto? No, se ve que le gustaba. Sí, se ve. Por sábato. Se va en Ecuador. ¿Ecuador directo? Pasamos por Bolivia. Bolivia. Porque mi padre tenía familiares allí. Correcto. Entonces, por una cuestión también de seguridad, quisieron pasar primero por Bolivia porque... Una escala técnica lógica. Uno por ahí se metía en algún medio de transporte y no llegabas a destino en ese momento. Claro. Entonces, un poco era que nos estuvieran esperando. Claro, llegaron a una escala, una escala. Allí para saber, asegurar que estuviéramos, hubiéramos llegado bien, digamos. ¿Dónde, Bolivia? ¿Oeste? Bolivia-La Paz. La Paz. Ah, centro, centro. Sí, La Paz. Y de ahí ya nos fuimos a Ecuador. ¿Tu padre es boliviano? Mi padre es boliviano. Se vino exiliado de otra anterior. Un médico boliviano. Qué quilombo para un médico boliviano ser médico en esa época, ¿no? No, era... ¿O le habías estudiado acá? Era de laboratorio, ¿viste? Ah, claro, es un técnico. Es un técnico laboratorio. Claro, es un extranjero activista. Sí, sí. Y, bueno, nada. Bueno, eso. Él se había venido antes y, bueno, nada, nos vamos a Ecuador, que él, gracias a unos compañeros... Tengo una sola compañera de Ecuador, conocida por mí. ¿Por qué Ecuador, Valeria? Ella estaba conmigo. No me jodas. Están las fotos de cumpleaños de la infancia. Está en mi foto de mi cumpleaños en mi casa, subiendo la velita, claro. Qué hermosa. Sí. ¿Era una rufla chiquita la de Ecuador de los argentinos? ¿Se conocían todos o más o menos? No. ¿Viste? Hay lugares que son así. Éramos una rufla chiquita, porque después en Ecuador había un gobierno militar en ese momento. Claro, sí. Pero tenía otras características, ¿no? Dicta holanda. Sí, y además eran... Recibían gente de otros países, tenían como otra mirada. Otra mirada de Estado que no... Exacto. Que parecía a la de México, que México reprimió en un montón de la izquierda, pero recibían gente. España, con la dictadura de Franco, recibió gente. O sea, tiene otra mirada de Estado histórica, pero que la coyuntura no se conducía tanto. Que en ese momento no formaba parte de lo que después... El bloque cóndor. El trancóndor, ¿no? Digamos. Bueno, estamos en Ecuador. ¿Qué te... qué sentís cuando pensás en Ecuador? ¿Qué...? Bueno... Hace un rato hablábamos fuera de micrófono. Y te encanta Ecuador, te encanta Ecuador. Como a mí me gusta Brasil, digamos. Sí, sí, a mí me encanta. ¿Vas? ¿Fuiste? Sí, estoy espoyando todo rápido. Sí, sí, estás espoyando. Fui en el 2015, después de treinta y pico de años, que no había ido y fue para mí. Es complicado ir de Ecuador, ¿no? Porque es lejos, es caro. Es más complicado que ir de Brasil. Es más complicado. Sí, es más complicado. Pero cuando fui, la persona que me albergó, que es amiga de mis padres, fuimos al centro y me dice en un momento, te tenés que mover con más cuidado porque te van a robar, vos sos turista. Claro, boluda, estás en Capital Federal. Yo estaba en mi casa, ¿me entendés? Te sentías cómoda. O sea, yo no tenía problema de ubicación, sabía dónde iba, no tenía miedo. Bueno, una cosa loquísima, que además había cuestiones hasta de piel que eran impresionantes porque en Ecuador hay mucho sol. Sí, claro. A las cinco de la mañana ya hay un sol como si fueran acá a las diez de la mañana. Sí, a las diez del verano. En verano, claro. Son los que raja la tierra. Y para mí era como volver a un lugar que yo no sabía, porque no le había podido poner nombre, no sabía que eso era lo que tanto extrañaba, ¿no? Una cosa loquísima. Claro, la presencia del sol más potente. Sí, impresionante. A mí me encanta la lluvia. Yo soy fan de la lluvia. Claro. Porque San Pablo es una selva. Sí, bueno. Sí, selva lluviosa. Bueno, yo me fui en ese... Es igual la vereda que llueve y que no me importa. O sea, acá la gente llueve y se realiza. No, a mí era mejor, claro. Y si estuviste en la Patagonia luego, tampoco. Bueno, en el 2015 cuando volví me fui al mitad del Amazonas a encontrarme con la señora que me cuidó de chica. Mirá. Y fue una linda experiencia. ¿La Amazonia ecuatoriana? Ecuatoriana, sí. Al coca, al sacha del... Hermoso. Al tesoro del sacha de la Amazonas. No, locura, locura. Una hermosura. Y bueno, encontrarme con la persona que me cuidó de pequeña también fue importante. Qué lugar la selva, ¿no? Sí, sí, más. Que el que nunca fue a una selva no tiene idea de lo que significa. No, no tiene idea. No tiene idea. El sonido, los aromas, todo. O sea, es que en San Pablo, en la casa de mi amigo Diego Pastor, hijo de exiliados también, gran amigo, economista, muy importante, hay monos en los árboles de la calle. Sí. Entonces, ¿no es lo mismo ver un gato o una rata que ver una mona con el monito a cococho caminando por ahí y guarda con el electrificado y todo eso, que a veces se mueren? Sí. Pero viste cuando decís, ves los monos y las ratas y las ranas. No, en un momento salimos a caminar. Allá la presencia de la naturaleza es tan violenta, sí. Tremenda. Tremenda. En un momento, en Quito, no tanto, sí en el Amazonas. En un momento salimos a caminar y me mira en los pies y iba con un machete en la mano y me dice, vos no trajiste botas, ¿no? Porque... Y entonces me dice, no, ponete atrás mío porque... Te va a picar una víbora. Andás a ver que se iba a cruzar, ¿viste? Sí, sí. Así que, bueno, fue una experiencia maravillosa. Yo siempre digo que, más allá de la cuestión traumática que tiene el exilio, también tiene un enriquecimiento cultural, informativo, experiencia, maravilloso. Sí, a mí me pasa que cuando analizo eso, y cuando sos chico sos muy capaz de absorber el idioma o la cultura de otro país, y más naturalmente. Después cuando te falta, te cuesta, pero también como hubo gente que no pudo adaptarse a eso y le costó sumarse a la cultura nueva, se aferró a la vieja y tuvo problemas para adaptarse y eso, que es terrible, es mejor ser chico cuando te pasa esto, ¿no? que cuando sos grande, porque son años perdidos para los grandes. Sí, nosotros igual... ¿Viste que los grandes que se fueron volvieron y perdieron esos cinco años afuera? Sí. Nosotros nos criamos en esos cinco años, entonces... Sí. Bueno, a mí me pasó algo raro, dos cosas te quería decir. Contá. Primero, con respecto a esto de volver a un país que ya no estaba, porque había sido avanzado, ¿no? No, no, no. Entonces, la experiencia nuestra, por un lado, no tuvimos otra que adaptarnos, la verdad. No, no, no. En mi caso particular, habían entrado a mi casa, estábamos en lista, nos buscaban por todos lados, entonces, esto, volviendo al artículo que vos leías al inicio de esta sección, ¿no? Sí, lo podés volver a ver. No había otro modo, otro... Claro, era la vida ahí y, bueno, y buscar a mi hermano 30 años después, como estamos buscando tantos nietos, ¿no? Al día de hoy. Pero bueno, nada... ¿Qué es eso? Contámonos. No, 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 que si mi madre estando embarazada... Ah, estarías buscando a tu hermano. Estaría buscando hoy a mi hermano, como estamos buscando a tantos nietos que... En unos HDDs que estamos buscando sus padres, sus familiares, porque estamos en el medio del quilomboese también. Exactamente. ¿Cuándo... te pongo un poquito de cuadro antes que termine, porque a mí me corren mucho el reloj. ¿Qué se hace en Esquel? Porque yo me fui en el 84 a Bariloche, volvimos a un país que no existía más... Exactamente. Y nos fuimos al sur, a otro planeta, al frío, ¿qué onda? Bueno, mi madre trabajaba en la Universidad de Buenos Aires... UBA. UBA. Cuando vuelve la democracia, hay toda una revitalización de las universidades nacionales en todo el país. Correcto. Entonces a mi vieja le vienen a consultar si... ¿Qué recomendaba ella para hacer un laboratorio en la Universidad de la Patagonia? Porque... ¡Qué hermoso! Se estaba abriendo la nueva carrera de ciencias naturales en Esquel. Y ella le dice, bueno, mira, juntémonos, bueno, le pasa toda la data, ya está, se va, la persona... Como asesora, fue como... Claro, como una colega, ¿viste? Un colega con un conocido, un amigo, bueno. A los tres meses, este... bueno, mi vieja claramente no se hallaba en Buenos Aires. No, no, prácticamente. Ella estaba volviendo a un país que se había ido de un modo y no podía entender qué había sucedido con la gente, con el lugar, con... Bueno, nada, lo que ya sabemos, ¿no? Arrasado, arrasado las mentes, arrasado todo, ¿no? Todo lo que nos costó volver a nombrar ciertas cuestiones, poder decir con palabras lo que había sucedido, ¿no? Entonces, a los tres meses viene esta persona y dice, mira, yo ya compré todo lo que vos me dijiste... No lo sé hacer, veniste. Tres pipetas, dos, no sé qué, y le dice, pero la verdad, no tengo ni idea cómo se hace, no, no me interesa, necesitamos que vos vengas a dar clases allí. Entonces, mi madre, bueno, imagínate que hace un año que había llegado del Ecuador, año y medio, nosotros, o sea, jugábamos a las cogidas. No, che, Tito, escuchá el juego ese. Nosotros, el juego de la mancha eran las cogidas, entonces, imagínate cómo nos miraba la gente en la plaza. Qué infancia, ¿eh? Qué infancia, ¿por qué? Vamos a ver, que aparte es raro porque la escogida es muy graciosa porque el que no quiere ser el mancha, grita, yo no cojo. Yo no cojo, exacto. Acá nadie se animaría. Nosotros con los compañeros que habían vuelto de Ecuador jugábamos a eso y después nos empezamos a dar cuenta de que no se podía. No se podía, claro. Ah, tratado, ¿viste? Sí, 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 sí. La oscuridad, escarcha, gorro, la oscuridad. La noche. Pero bueno, más allá de esa impresión y que costó, porque esto que te decía, ¿no? Cuando vuelvo a Ecuador y veo el sol, yo digo, ah, esto era lo que me faltaba. Bueno, la Patagonia, en Esquel, a dos mil kilómetros de Buenos Aires, bueno, nada, como muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, nada. Sí, no, no, igual es lindo. Sí. Yo me caí de frío en Mariloche, pero me conecté, porque estábamos más preparados para conectarnos. Yo conecté con el bosque, bosque, el bosque patagónico. Es algo... Sí, con el bosque, con la montaña, con disfrutar las caminatas, bueno, la nieve, el esquí, qué sé yo. No, esquí no, tú decías. Bueno, culo patín. Culo patín, sí. No, no, nada, nosotros, en ese momento, estamos hablando de hace 30 años, en ese momento no estaban desarrollados los medios como acá, como ahora, digamos, era ir a la montaña y culo patín. Tenías en la radio, tenías en la radio, el mensaje al poblador. Mensajes al poblador. Exactamente. Sí, sí, también. Exactamente. Tito, cerrá la tranquera, si dejás la garrafa afuera, que va a pasar cacho con el carro, más quinchado. Sí. Y si no escuchabas esa data... Juana le avisa a Alberto que dejó la yegua en la tranquera, por favor, que se ocupe de darle agua antes de retornar a la misma. Y los puesteros, y los puesteros en medio de la nada, que cuando pase, que deje la plata en el tarrito del puesto tal, antes, hermoso. Eso, bien del sur, sigue funcionando. Al WhatsApp lo mató un poco, pero muchos, bueno, no hay señal. No, eso sigue funcionando porque en la Patagonia las antenas no están tan instaladas y además no hay esa costumbre, digamos. Sí, 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 la distancia. Como un servicio que da la radio. Los clasificados, vendo permuto... Yo te decía lo del radio aficionado porque... Ah, me dijo ella. Mañana es el día de la radio. Me encanta. Entonces, nada, yo siempre trato como de contar esto, ¿no? Ya que estamos en la radio, cómo los medios acercan. Nosotros ahora, en el caso mío, mis hijos, no se dan cuenta la noción de lo que es que vos desde Ecuador tengas que ir a una hora determinada a lo de un radio aficionado para hablar dos minutos con tu abuelo que está acá en Bahía Blanca. Sí, nos pasó. Abuelo, estoy bien, me gusta jugar, voy a no sé qué, no sé qué. Le tenías que tirar tu mensaje, era rarísimo. Nosotros hablábamos con mi tío Javier, desde San Pablo, por radio, con la camioneta de Mirko, a la selva donde él vivía en Paraguay, así, por radio aficionado, utilizando, para esto, usted hay que usar un puente que viaja de las repetidoras para llegar y alucinante. Un saludo a radio aficionado, que es una actividad que perdió la moda, yo me considero radio aficionado. Pero un gran servicio y muy bueno. Muy importante, se murió, con internet se murió, pero ahora prendes el canalero y hay ruido nada más, es muy triste. Se murió en la radio aficion, no en el mundo, sino en la habitual, en lo que era antes de hablar por, ya hablamos de las cogidas, ya hablamos de, estoy mirando el playlist. A mí, en el, yo estudié comunicación, se me hace un poquito, esto que hablábamos por ahí un poco antes, ¿no? Se me hizo como oficio esto de contar la historia. Me parece genial. De documentarla, de ir a buscar en los archivos, ¿no? Yo ahora vivo de eso, también. Entonces está buenísimo, más allá de la experiencia que nos tocó a cada uno a vivir, cómo eso nos ha preparado de algún modo para continuar en la vida, ¿no? Totalmente. ¿Qué extrañas más de Ecuador? Además del sol y me voy porque me están echando. Las comidas, las comidas. Entonces la diversidad de frutas que hay, es una maravilla total. Ir allá y, o sea, que en San Pablo me pasa lo mismo, yo ando por San Pablo muy suelto de gambas, así como si nada, y la gente dice, ¿dónde fuiste a tal barrio? ¿Qué te importa, chabón? Soy de acá yo. Claro. A mí no me asusta. Así que bueno, Silvi, estamos hablando con Silvina Hermosa, que se va ya del programa conmigo, nos vamos acá a lo de Cristina, seguramente. Gracias por venir, gracias por traer un poquito de Ecuador acá, hijos del exilio. Y acá, como siempre, como nosotros nos manejamos fuera de agenda y hablamos de temas largos, temas complicados, temas que no están en ninguna agenda, la gente nos escucha por ese lado y nos acompaña. Así que vamos con un temita, te despido con un beso gigante, a vos que sos digna apellido, digna portadora de apellido hermosa. Gracias a todos. Una canción de Jorge Dessler. Gracias. 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 Gracias.